Estás sintonizando un tiesto Ricky, la música de hoy Estás en la frecuencia de Edgar Puzzer Mi hija tengo que comentar, lo que me acaba de pasar Tengo una amiga que cambió mi forma de pensar Y te lo tengo que aceptar, de ella yo me voy a tragar Yo te quiero hablar, me pasa algo similar Tantas mujeres que conozco y no se que me están pasando No me puedo imaginar, cuando eso me pudo pasar Hasta los perros se enamoran, no digas que el amor pasó demora Cualquiera le puede llegar a su hora, como a mí me pasó A ti también le puede pasar Hasta los perros se enamoran, no digas que el amor pasó demora Cualquiera le puede llegar a su hora, como a mí me pasó A ti también le puede pasar Hasta los perros se enamoran, uno les pasa rápido y otro se demora Uno pensando cuántas las mujeres que me adoran Pero están solo unas las que el corazón me roban Ella ni sabe que yo tengo sentimientos Que el amor es solamente perder el tiempo y le quiero hablar Y decirle lo que siento, pero es que el miedo me domina de ti De verdad no entiendo, y no sé lo que a mí me está pasando Un tipo de la calle ahora me estoy enamorando Saber si perecía que el amor no existía Un poco de la calle ahora me estoy enamorando A usted también le puede pasar A usted no se enamora A usted el amor va a no depurar Cualquiera le puede llegar a su hora Como a mí me pasó A usted también le puede pasar A usted le tengo que contar Lo que me acaba de pasar Tengo una amiga que cambió mi forma de pensar Y te lo tengo que aceptar De ella yo me voy a tragar Y la voy a gustar Porque le tengo que hablar Sacar la fuerza pa' decirle la verdad Todo lo que yo siento se lo diré Porque ella es la que quiero tener Intento de tener contigo un encuentro Donde estemos solo un momento Baby no te miento Te sacas de mi los sentimientos Que tenía yo muy adentro de mi corazón Hasta los perros se enamoran No digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar a su hora Como a mí me pasó A usted también le puede pasar Los perros se enamoran No digas que el amor pasó de moda Cualquiera le puede llegar a su hora Como a mí me pasó A usted también le puede pasar Estás utilizando un tiesto Ricky La música de hoy Esa es la frecuencia Verena y el produciso Lo que… El reino del partito Lo que es el futuro Es el futuro El reino del partito Lo que es la música de los amiguelos